Hola guachines, esta anécdota que estoy a punto de contar me da un poco de LA CONCHA DE TU MADRE Hace unos años salí con un pibe que era un pseudo gamer No tenía ni PC, ni consola, solamente tenía una computadora con una Pentium 4 En la cual emulaba la Nintendo 64 en pleno año 2015 Él decía ser un profesor de teatro, pero en realidad él nunca se había recibido Y vivía de la pensión de su padre fallecido En la segunda cita con esta persona fuimos a pasear y terminamos en un local de juegos retro Y me preguntó si yo tenía unos 50 pesos Me lo di sin cuestionarle para qué era o para qué lo quería Y al final era para comprarse un cartucho pirata de la consola Atari Él no tenía ni Atari Más tarde ese mismo día pasamos por un local donde vendían mangas Y yo me moría de ganas de comprarme el manga Los deseos obsesivos de mi chico Como yo ya me había quedado sin plata Yo le pregunto al pibe si me podía prestar plata que yo le iba a devolver Apenas llegas a mi casa Ay mi amor, no te preocupes Yo te lo compro Yo dije, ay bueno, gracias Y me puse a chusmear que había en el local Cuando salimos del lugar, lo miro al pibe y veo que tiene las manos vacías No tiene una bolsa, no tiene nada Che, ¿y el manga? ¿Qué manga? El manga que te pedí que... Ah, sí No, pasa que estaba muy caro y no me alcanzaba La plata Entonces le dejé una... Seña Pero no estaba tan caro Sí, sí, pero a gusto yo no llego Te lo dejé diseñado y apenas tenga plata yo te lo retiro y te lo regalo ¿Y yo cómo? Gordo rata, gordo rata Rescatate y después ven en la garrafa Obviamente es dinero, pero es como... Medio rari No tengo que esperar que nadie me compre las cosas que yo quiero Sino de que si yo quiero algo Lo trabajo Y me lo compro ¡No se inunda más! Sí, me han dicho que soy bastante pretenciosa y materialista Pero bueno, el mundo se mueve con dinero Y si no te gusta, qué sé yo A mí no me gustaría vivir tomando mate en el... Como dice la canción de Calamaro, no se puede vivir del amor Y si tenés 15 años y creés que sí Y fijate, no comes del amor No te vestís con el amor No tenés internet con el amor No digo que el dinero lo es todo Pero hay que trabajar Y bueno chicos, si les gustó denle like, comenten y suscríbanse si quieren y si no, bueno, me re chupo un huevo Nada, los quiero mucho ¡Suscríbete al canal!